Ella quiere reggaetón de la vieja Quiere perreo desde que se le asemeja Ella sale pa' las calles sin queja Quiere bailotear y rebotar como coneja Ella quiere reggaetón de la vieja Quiere perreo desde que se le asemeja Ella sale pa' las calles sin queja Quiere bailotear y rebotar como coneja Sé que tú quieres chingoteo Pero también te la vives en noches de maleanteo Dime si ves lo que veo Un rato de bailoteo y se meteo Guárdenlas que vamos pa'l perreo Que el momento es hoy Tú serás mi vampireza, yo seré tu hellboy Vámonos para lo oscuro que a chingarte yo voy Ese culo del infierno juro que me lo doy Juro que me lo doy Y con el tempo que se forma el goce Las gatitas salen a las doce Discoteca, perreo y roce Marihuana, perco y roce Hey chula, ponte en pose No se haga que no me conoce Vengo con mis chacales, tacharos de males Ahora fumo y tose Ella quiere reggaetón de la vieja Quiere perreo desde que se le asemeja Ella sale pa' las calles sin queja Quiere bailotear y rebotar como coneja Ella quiere reggaetón de la vieja Quiere perreo desde que se le asemeja Ella sale pa' las calles sin queja Quiere bailotear y rebotar como coneja Quiero ver que rebote todo ese rabote Eres mi puta favorita, voy a lo que tope Vente con tu padrote, vente pa' que te azote Que le salimos pa' la broca, pa' armar al corote Porque la disco es pa' perrear Aquí venimos pa' perrear Aquí no existen los modales Esto es pa' criminales Pa' mover las cervicales Esto se hizo pa' perrear Y venimos a perrear DJ Cristi, andale Porque la disco es pa' perrear Porque la disco es pa' perrear Esto es pa' criminales Ella quiere reggaetón de la vieja Quiere perreo desde que se le asemeja Ella sale pa' las calles sin queja Quiere bailotear y rebotar como coneja Ella quiere reggaetón de la vieja Quiere perreo desde que se le asemeja Ella sale pa' las calles sin queja Quiere bailotear y rebotar como coneja El varón La ultra voz El creador de clones Dímelo Rosa La maldosa Está dura la cosa Dímelo Cris Andamos por el mal camino Ey, ey Y con el tiempo que se forma el goce Las gatitas salen a las doce Discoteca, perreo y roce Marihuana, perco y roce De chula, ponte en pose No se haga que no me conoce Vengo con mis chocales Tacharos de males Ahora fumo y tose Y con el tempo Discoteca, perreo y tempo Discoteca, perreo y tempo Marihuana, perco y roce Compartió Karen loi, perrao y podcast Est手 que割le, propoc aura Si, vacá una action